la gente de youtube un novio para el otra vez estamos con una opulción es que lejo el canal en la descripción bueno gente tengo 100 cajas y una caja grande o sea ahorré las 100 cajas obviamente la caja grande no es que la ahorre también sino que la hice ayer entonces la decidí guardar pero las 100 cajas me costó una banda conseguirla así que si quieren otro vídeo habiendo 100 cajas de las cajas grandes este vídeo tiene que llegar a 300 likes what a fax de 300 la y no haya ni a palo bueno 200 gusta no 150 me gustas que va a costar pero también me va a costar a mí llegar a 100 cajas grandes o sea what a fax me va a costar una banda bueno primero vamos a reclamar esto no sé si primero de las 100 cajas y después la grande aunque obviamente no es tanta diferencia porque son es una caja grande no más y la otra son 100 cajas pero bueno vamos a abrir yo primero la una caja grande a ver que me toca me toca un brawler imagina no no quiero en la de 100 cajas gente comenten ahora ahora ya no después de mirar el vídeo comento y si me toca un brawler sí o no y primero vamos a ver los brawler que me faltan ocho cartas lima y 12 de boom y dice el primo y ocho gemas muy bien ocho gemas está bien está bien siempre me da 3 o 5 así que 8 gemas wow bien es perfecto usen el código de creador no ofrejes en el teatro ya no lo tengo después de dejar estilo de tener bueno acá estos personajes son los que me faltan gente así que todo lo que me faltan son personajes bueno así que perfecto si me toca uno ahora tenemos 100 cajas y vamos a abrir rápido porque si no este vídeo se va a hacer muy largo ok lo que voy a hacer es abrirlo rápido y después lo único vemos lo que hay ok al menos 3 gemas vieron acá me dieron 10 de dinamite y 10 de barley vamos a darle vuelta por ahora igual no importa recién empezamos no ahí vamos bueno lo bueno es que vamos a conseguir una banda de oro porque son 100 cajas y te dan 10 cada una más de 10 serían obviamente serían muchas pero muchas monedas obviamente no te dan 10 a veces de 20 veces 36 14 no me va a ser una de monedas y cartas también obviamente van a dar una banda vamos 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 de nazi ojo ojo perfecto duplicador de fichas y medio 25 de frank está muy bien ok vamos a darle hay que darle porque son sin cajas y lo hacemos con la chica ok no que hice que hice sin querer y clic a otra cosa vamos 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 que tiene que tocar un personaje por favor tres cartas de eventos perfecto 25 de divino what the fuck muy muy bien perfecto porque 8 bits lo recibí hace poco así que perfecto si no en ese vídeo se lo dejo acá arriba a la derecha bueno vamos a hacer que eso no pasó ojo 100 duplicadores perfecto esto me encanta a mí porque de duplicar es perfecto los extraños de un evento perfecto cuando 19 toquen de 20 tenía y creo que cuando empecé no sé cuánto tenía lo voy a poner ahí dos más todo el evento pero vaya ya vamos casi 50 cajas y no me tocó bueno en realidad no casi 50 no falta ponen los comentarios si no pusieron si me va a tocar un blauerler sí o no y vayan también a comentar ahí qué vídeo puede hacer de valor estar o qué cosas así que me encantaría ahí que comenten brothers no 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 listo teníamos 50 cajas vamos a ver sabrían 50 y no tocó ni un brawler espero que me toque al menos uno por favor por favor aletars no seas malo y listísimos no vamos ya 60 cajas abiertas y un brawler gente espero que me toque uno quedan 40 tengo fe que va a tocar y tengo la fe tengo la fe y que pensaba tocaron a un brawler bueno estamos todos confiados así que si no toca sería el verdadero fe y tengo 60 gemas cuando no no entiendo por qué siguen cargando bueno me imagino que ya estaba un brawler pero no pasa tanto que roblo no entiendo por qué casi se está huyando de tantas que abrir no entiendo por qué tampoco son tantas la gente que es top guarda las cajas porque ya tienen todo lo reales entonces ahí sí tienen una banda pero a mí no es fácil porque yo no estoy top y necesito cartas y necesito oro también realmente y a mí no abrir cajas por si 100 cajas me hizo para de oro me hizo para de cartas pero ahora ya lo estamos ganando todo si quieres que crea un club gente díganme lo voy a crear así según en todo gente y perfecto bueno no me tocó ni un brawler voy a decir 30 ya todavía tengo la fe todavía tengo la fe voy a decir la fe bueno todavía estoy perdiendo un poco la fe en que me va a tocar 3 gemas más, perfecto 69 de gemas ya estamos haciendo tener 70 así que por favor una gemita más, al menos ojo 200 de duplicar, perfecto ahí, ahí tenemos 52 tiques de viento que tirada voy a salir a 20 tiques de viento me voy a salir a 20 tiques de viento encima va la última 20 tiques de viento que va a trabajar en la misma todo me está cerrando nada 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 que me se quema que estoy cruzando se quema todavía nada eh todavía nada 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 Dios, tan tan puro si me piden 10 acá no va y esta es una rueda arriba con mi hijo bueno la rueda 10 a ver no creo que toque nada igual pero bueno a mi mamás hay que cuando entran hablables de este grupo voy a mejorar todo la mayoría a mi mamás solo me quedan 5 gajas la gente ya está no me voy a tocar ni a palo umbrawler no me voy a tocar ni a palo umbrawler no me voy a tocar ni a palo umbrawler no me voy a tocar un lado de mi no me voy a tocar un lado de mi squared 100 cajas y ni un brawler o sea de 100 cajas no sale un brawler gente asi que ya lo saben tienes que problem masDe 100 cajas normales para que toque un brawler pero bueno tengo 72 gemas ahora tengo 2.500 de oro y 58 tickets estelar y vamos a ver tengo 12 labios para mejorar tengo a pc que iba a ser más igual vamos a jugar a 8 bits que ahí fue un mix y un mix ok y creo que en otro también viví que ya tengo el rango 12 o sea subí muy rápido en esta persona que me gusta la verdad está buena bueno mío no voy a respirar con toda la furia que estoy grabando un vídeo xd pero la gente que voy a dejar el vídeo si le ha gustado por favor deje su like siguiendo la apertura viendo 100 cajas pero de las grandes eso me va a costar menudo pero menudo trabajo pero bueno gente sólo hago todo por ustedes llama 150 likes vamos a salir 100 cajas la grande y eso sería menuda pasada que me va a costar un huevo y medio un cojón y medio pero bueno si quieren si quieren voy a empezar ahora porque obviamente si no empiezo ahora es que vamos a estar un mes tratando de hacer eso así que bueno gente voy a dejar yo hasta acá si ha gustado dejen su like si al ministro nos ofrece y vayan al canal de mi hermano evoluciones y ahora si yo si no os deje y no es el próximo vídeo chao